La segunda disertación va a estar a cargo de Sebastián Zabaté. Sebastián es licenciado en Ciencias Biológicas con Orientación Botánica, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Se ha capacitado en el tema de resistencia a la herbicida glifosato en Equinocloa, Colona, con el equipo del doctor Albert Fischer de la Universidad de California, Davis. El doctor Fischer es una eminencia en cuanto a resistencia a nivel mundial. Sebastián actualmente se desempeña como investigador en la sección Manejo de Malezas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán. Desde hace 10 años está abocado a la investigación de alternativas de manejo de malezas en cultivos extensivos del NOA, principalmente para especies resistentes a herbicidas. Y el título de la disertación es Generalidades de la Problemática de Malezas en el NOA. Sebastián. Bueno, voy ganando tiempo haciendo los agradecimientos mientras se carga la charla. Realmente agradezco al Ministerio y al INTA, a Juan Carlos Papa sobre todo por la invitación. y realmente es impresionante la cantidad de gente, lo cual, como decimos en general, es bueno y a la vez preocupante. El año pasado se convocaron más o menos 450 personas en Tucumán en una reunión sobre problemáticas de malezas. Y bueno, se ve que es una problemática que está teniendo dominancia hoy en día. Bueno, como les dije, como dijo el licenciado Tuesca, la charla es sobre generalidades de la problemática de malezas en el NOA y por supuesto va a estar sesgada hacia los temas en los cuales en la sección manejo de malezas del Obispo Colombres estamos trabajando junto con el ingeniero Vinci Guerra y el ingeniero Ignacio Lea. Básicamente la problemática de resistencia del NOA empieza ya por el 2005 cuando encontramos en Tucumán los primeros sorgo de Alepo resistentes. En Salta también ya se venían observando y bueno, empezamos a estudiar. Por suerte, sorgo de Alepo era una de las malezas quizás más estudiadas desde el punto de vista biológico, gracias a un programa nacional que había habido en la década del 70 y había mucha información biológica sobre sorgo de Alepo y veíamos, como se ve ahí, que crece mucho, tiene una capacidad de crecimiento, es una perebne. Entonces había que fijarse cómo era la dinámica de esta especie a campo básicamente, donde vemos ahí los distintos estadios de desarrollo que es importante tener en cuenta y empezamos a trabajar con la técnica que el ingeniero Lea bautizó como parcelas desesperadas, es decir, probar toda la batería de herbicidas sobre las situaciones problemáticas. Como en Tucumán la infestación era muy baja, se trabajó principalmente en Salta, en la zona de Cornejo y bueno, se desarrollaron alternativas de manejo, por ejemplo, la principal dificultad del sorgo de Alepo es el barbecho, sobre todo en el norte donde no se hiela, no hay helada, entonces muchas matas pasan de una campaña para la otra. Entonces la alternativa del MSMA como barbecho, se trabajó también con la alternativa del manejo en manchones, como decíamos, está la pala y también está un herbicida con una mochila como alternativa, sobre todo buscando con el herbicida controlar los rizomas. Y esto lo estábamos logrando con una mezcla, con un herbicida ALS, que es el Arcelal. También lo evaluamos, por ejemplo, para utilizarlo en aplicaciones totales con la tecnología Clearfield en aquella época, con la limitante de que en el NOA no teníamos variedad de maíz con esta característica. Pero bueno, vemos que los ALS estos fuertes tienen la capacidad de controlar rizomas, que es lo importante, ya que el principal beneficio del sorgo de Alepo en siembra directa es formar una gran masa de rizomas. Y ahí en ese momento ya veíamos que teníamos el problema de que los costos de manejo se iban a elevar mucho. Ahí vemos esas alternativas. Miren cómo ya en esa época se evaluaba el uso intensivo de graminicidas, sabiendo que el riesgo era grande. Pero bueno, incorporando tres modos de acción, tratando de hacer diverso el manejo en ese sentido. Y ya se veía el tema de las semillas, de las cosechadoras, no sólo de desparramarlo en el campo, sino de desparramarlo en las zonas. Hay que evaluar mucho, que después en otras especies va a tener mucha influencia. Y bueno, como síntesis de sorgo de Alepo, ¿qué podemos ver? Hoy en día está distribuido por todo el NOA prácticamente. El área más afectada es la zona norte de Salta, norte y centro de Salta. En Tucumán está contenida la problemática, pero hay. Las dificultades generales es el barbecho ese que decíamos de las plantas grandes, y el manejo de rebrotes, y una de las limitantes es la cantidad de modos de acción que tenemos para controlar una perenne. Estamos hablando de ALS y ACSAs, graminicidas nada más. Y bueno, lo importante es evitar la dispersión y controlar las matas fundadoras, como indicaba Juan Carlos. Son fáciles de identificar, entonces es una especie que podemos llegar fácil. Muy distinto el caso de quinocloa colona. Ya en 2008 nos enfrentamos con esta especie anual ya de características explosivas en la invasión, fíjense el lote donde trabajamos, que también se lo detectó en Citrus, en Tucumán. Y en equinocloa colona no teníamos información de base, eso fue un problema. Empezamos a trabajar con lo que yo bauticé después la biología martillazos también, es decir, ver en el campo rápidamente cómo se comportan las camadas, generamos este modelo en el cual se nos planteaban las oportunidades de manejo y las alternativas, es decir, un barbecho químico de la gran camada inicial, una herbicida residual en preemergencia o quizás en posemergencia temprana. Después tratamos de corroborar esta dinámica de emergencia más científicamente, pero el clima nos jugó una mala pasada y empezó a cambiarnos los ciclos de emergencia porque Tucumán tuvo un cambio y unas sequías muy importantes en los últimos tiempos. Entonces ya eso que creíamos conocer, la dinámica de emergencia, al pasar de los años fue cambiando. Y esto también me dio la oportunidad de capacitarme en estas cuestiones más de fondo sobre la resistencia, donde en California logramos hacer algunas descripciones genéticas de las poblaciones tucumanas que no tienen mutación y eso lo hace más difícil al trabajo porque lo fácil sería que tenga una mutación, pero bueno, lamentablemente todavía no logramos continuar con esos trabajos. Pero en el tema del manejo, sí, en el tema del manejo ahí empezó ya a verse que los graminicidas eran la herramienta, fíjense la diferencia entre un manejo con Paracuat y un manejo con graminicida. Y ahí es donde se plantea la alternativa del doble golpe con graminicida, donde nosotros colocamos el graminicida y a la semana el uso del glifosato más 2,4-D. Ahí ven como, no sé si se ve el cursor ahí, no, no se ve bueno. Entonces ven como Cletodin ya está actuando y ahí ya hacemos el manejo común del lote para el resto de las malezas. Ahí ya se plantea en esa época, se empieza a ver que empiezan a ver más problemas de graminias que se va a hacer con los barbechos de maíz, que eso complejizó un poco todo también. Y es la primera experiencia que teníamos nosotros con empezar a trabajar fuerte con el tema de residuales. Pero fíjense como no nos animábamos todavía en ese momento a dar números y a decir, bueno, los que funcionan son diclozulam, clomazone, para ponerlos en preemergencia y quizás podemos trabajar solapando, como también explicó el ingeniero Papa, en postemergencia temprana, un imacetapir o un metolaclor. Es decir, utilizar las oportunidades que nos dan cada herbicida para tener más alternativas de manejo. Entonces el quinocloa colona, en el estado actual es que hay una amplia dispersión y una alta infestación del lote, quizás una de las más problemáticas en Tucumán y en ciertas partes del NOA. Para el manejo lo que complica es no saber cuándo va a germinar en base a que depende de las lluvias, y las lluvias en las últimas tres campañas fueron muy erráticas. Aspectos de riesgo es la infestación muy rápida, el uso de graminicidas repetitivos, y mucho pasa en Tucumán también el tema de las mezclas de tanques antagónicas, cuando se trata de controlar todo de una sola vez, mezclando 2, 4D con glifosato, con graminicidas, que es una mezcla que no se puede realizar. Y bueno, como todas las medidas de estrategia de prevenirla, es evitar la dispersión, manejar preemergentes y residuales, y identificarla tempranamente, que es un poco más difícil, porque no sobresale tanto como el soro de Alepo, pero se puede. Si uno recorre los campos, se puede. Dentro de las gramíneas, también tenemos urocloa panicoides. Urocloa panicoides está bastante consociada con equinocloa colona, pero plantea aún más desafíos para el control post-emergente, tiene un macollaje muy rápido, entonces los herbicidas quemantes, como glufosinato de amonio, paracuat, rápidamente producen rebrotes. Entonces también la herramienta es graminicida, pero fíjense ahí, ven la paleta verde, indicaba una planta que al momento del graminicida estaba con un solo macollo y la roja con más de 4. Fíjense que la chica sí es controlada, pero la grande puede eventualmente rebrotar, sobre todo como indicaba el ingeniero Papa, el tema de la condición ambiental, que en el norte también es muy limitante al momento de los barbechos, nos condiciona mucho en la efectividad de los graminicidas. Entonces nos planteamos como estrategia quizás trabajar con herbicidas residuales anticipados a la emergencia, pero viendo la dificultad también de prever cuándo se van a iniciar las lluvias, que normalmente a partir de octubre, mediados de octubre, tendríamos las primeras lluvias, ahí hay que definir bien cuáles son los herbicidas, que por sus características de KOC, de requerimientos de humedad, van a ser los más efectivos para colocarlos previos a la emergencia y controlar así esa primera camada y después quizás la segunda camada, como vemos a mediados de enero, la podamos controlar con un graminicida. Euroclos está en zonas puntuales de Tucumán, en el centro de Salta, un poco en el norte de Salta, hay una incertidumbre sobre su dinámica en la zona, el ingeniero Ustarró hizo su tesis sobre esto, debe tener más datos en la zona centro. También tiene una infestación rápida, tiene un efecto de planta nodriza por el macollaje este y genera unas plantas muy grandes. Y bueno, las principales estrategias, como siempre, evitar la dispersión, que son residuales anticipados quizás, y acá influye mucho, como vemos que no tiene tantas camadas, quizás la competencia del cultivo sea una de las principales herramientas. Vamos a las hojas anchas. Hojas anchas nos encontramos allá por 2011 con este problema, que uno de los problemas es decir, cuando uno se encuentra algo que no tiene por qué estar ahí, que no hay una explicación para que esté ahí, y es esto, un amaranthus dioico, es decir, que una planta y un tipo de flor, y en otra otro, es decir, lo que no está descripto para Sudamérica, todos los atacos nuestros son monóicos y encontramos estas plantas dioicas, y cuando uno empieza a buscar que ahora eran los dioicos, encontramos este tipo de anuncios de los americanos, que lo tienen hace mucho tiempo, donde dice el amaranthus palmeri tiene la capacidad de devastar la agricultura de Georgia, Stanley Pulle Pepper lo presenta así, en su zona, y encontramos la divergencia, la convergencia evolutiva ahí, amaranthus palmeri y un 7 de oro, así como en Georgia las abejitas, en Tucumán el 7 de oro, y miren la similitud de las fotos. Entonces empezamos a trabajar en amaranthus palmeri, primero sin saber que era palmeri, por supuesto, y a estudiar la dinámica, fíjense, la germinación en octubre es mucho más anticipada que lo que pasa en su zona, lo que genera aún más problemas en el manejo, fíjense la cantidad de camadas que se registran, algunas veces respondiendo a las dinámicas de lluvia, otras no tanto, si se fijan ahí abajo, en noviembre falta una camada, eso fue por sequía, en la campaña del año pasado. Y bueno, también tenemos en amaranthus una paleta de herbicidas importante, o sea, recurrir a la paleta, pero qué es lo que nos implica esa dinámica de emergencia tan compleja, nos implica ordenar estas alternativas herbicidas en secuencias bastante que asustan, ¿no? Porque empezar a controlar en octubre para llegar a sembrar en diciembre y tratar de mantener el cultivo limpio. Ahí fíjense, estos son ejemplos, no es que sean concretas, pero cómo alternar modos de acción dentro de la campaña y sobre todo las rotaciones, pero esto implica un manejo más complejo de la cosa. Yo siempre digo, el glifosato quizás sea como un amante donde uno la llamaba en cualquier momento y podía solucionar sus necesidades, pero los herbicidas residuales son como una esposa, o sea, que hay que hacer todo un trabajo previo de planificación y tratar de ir de a poco. Pero bueno, a la larga esperemos que nos den mejores soluciones que el glifosato. La importancia del maíz, después vamos a hablar de rotaciones. Fíjense, en una parcela donde se sacó el rastrojo del año anterior de maíz, la cantidad de germinaciones, y en una parcela donde se mantuvo al lado la misma cantidad del rastrojo del año anterior, la cantidad de plantas que nacen. Eso tiene muchas implicancias desde el punto de vista de manejo y también desde el punto de vista de la selección de nuevas resistencias, porque en la medida que yo esté aplicando herbicidas sobre una alta cantidad de plantas emergidas, tengo mayor probabilidad de seleccionar un biotipo resistente. Amarantus-Palmeri también está en Salta, en la recorrida que tuve oportunidad de hacer hace dos semanas para ver cuál es la situación ahí. Tiene más parecido al Amarantus-Palmeri del sureste de Córdoba, del suroeste de Córdoba, que al que tenemos en Tucumán. En Tucumán es un biotipo particular, porque de hecho no tiene todavía resistencia ALS, algo muy llamativo, que es muy distinto a todos los de las otras zonas, pero sin resistencia a glifosato. Estamos trabajando inicialmente con Amarantus-Palquitensis, también con posibilidad de resistencia a glifosato, evaluando todavía en laboratorio y a campo en esta campaña. La resistencia ALS sigue ahí, calculamos que un 30% de la población todavía mantiene resistencia ALS, entonces hay un alto riesgo de que se apile la resistencia. Y bueno, para los Amarantus, está en zonas puntuales de Tucumán y Salta, la principal dificultad es el tema este de las numerosas camadas y la alta tasa de crecimiento, los momentos de aplicación, el timing, es decir, cuándo puedo hacer los controles, los problemas de riesgo es la alta capacidad de dispersión, hay que controlar mucho la dispersión por cosechadoras también y por la misma semilla, alta probabilidad de resistencia y también la probabilidad de hibridación. Y bueno, los momentos, ahí están, las principales estrategias tienen que ver con eso, también, rotación, cobertura, y algo muy importante es la competencia del cultivo. El eucinia índica en el norte de Salta está siendo muy problemática, nosotros en Tucumán también la tenemos, pero en zonas restringidas, lo que sí, lamentablemente, en esta campaña ya estamos estudiando casos donde no hay respuesta a graminicidas en una población de leucinia índica, así que también quizás, ahora estamos con los ensayos de laboratorio para ver si, lamentablemente, en esta campaña se encuentra este biotipo con quizás resistencia a los FIFO también. También el problema del eucinia es por la generalidad, por la germinación temprana, es decir, germina muy temprano y crece muy rápido, entonces es difícil su control. Con respecto a las resistentes, bueno, ya hace 10 años que había una lista de las potenciales resistentes en Tucumán y fíjense que casi todas las que ahora son problemas ya estaban en esa lista, Borreria, Digitaria, Gonfrena, Papoforum, Faralsea y Tricloris. Hoy, bueno, hace 3 años, seguían siendo, ahí vemos, Cloris, Tricloris, Malva, Sordalepo. Quizás en Tucumán el mayor problema de tolerancia y muy, muy generalizado es el de Cloris y Tricloris, que ya habló un poco el ingeniero Papa sobre su manejo y el de Borreria. Y todo está relacionado a la dinámica de los barbechos, del cambio de los barbechos, también lo indicó Diego, el tema de los momentos, cambiaron los manejos, no se hace más trigo prácticamente, cambiaron los manejos en el invierno. Y fíjense en el caso de Tricloris, lástima que no puedo señalar ahí, pero vean en la curva roja, marca las germinaciones de Cloris y fíjense cómo las germinaciones se dan al final de la campaña. Entonces esas plantas germinan al final de la campaña, ya no hay un barbecho de invierno, un glifosato con 2,4-D, se mantienen durante el invierno y crecen rápidamente en el otoño. Y se está utilizando también el manejo mecánico de esto, fíjense ahí cuando se llega a las situaciones, como que muy de acuerdo con el ingeniero Papa de que no hay que llegar a esas situaciones, hay que tratar de no llegar, porque la mata de Tricloris es una comunidad en sí misma, fíjense ahí hay semillas de todas las malezas ahí adentro, hasta escarabajos. Y bueno, el desafío es reducir la presión de selección, sobre todo, tanto de los resistentes como de las tolerantes, utilizando otros modos de acción y manejándolos dentro de un sistema que sea rentable, esto es muy importante en el norte, por una razón que ya van a ver. Y esto se va a basar en el monitoreo de los lotes, en la prevención de no llegar a situaciones complejas, quizás, y de mantener las poblaciones controladas. En el norte tenemos esta problemática, fíjense el costo como aumenta de manejar una soja con resistencia, casi un 133%, y si esto lo contrastamos con que los rindes tuvieron una baja muy significativa en los últimos 3 años, y los rindes de indiferencia también, eso hace mucho más compleja la situación del norte, porque no se pagan los manejos complejos estos. Entonces, hay que manejar la biología, también el cultivo y los herbicidas disponibles, pero lo más importante quizás hoy en día, es, como decía el ingeniero Papa también, es la persona que está tomando esa decisión, tiene que estar capacitada y planificar mucho, sobre todo planificar. Y en la planificación, como mostraba durante mucho tiempo, hicimos los mapas, como mostró Diego, también hoy tenemos la herramienta fundamental de la REM, que aporta mucho conocimiento, y estos mapas más detallados, pero también en la cuestión de manejo, más que saber en qué zona está, es importante saber en nuestro lote dónde está la maleza, ya sea por monitoreo con imágenes aéreas, o por monitoreo manual, pero ir mapeando y capitalizar los errores de esta campaña en conocimiento para la campaña siguiente quizás. Bueno, las conclusiones básicamente son todo lo que charlamos, el momento de aplicación es muy importante, conocer las características biológicas, que haya más grupos trabajando en biología, más grupos trabajando en cuestiones básicas, realizar los barbechos de acuerdo al tamaño de la maleza y no la fecha de siembra, que es lo difícil en el noroeste, y llegar a la siembra con limpios en base a cultivos de cobertura, que ya se va a hablar, barbechos, manchoneos o control mecánico. Y sobre todo lograr quizás lo más importante, que el cultivo sea el que se defienda a partir de la competencia. Y bueno, yo por si el ingeniero Papa se nos olvidaba, hago también el anuncio de la reunión de Asia Sim para septiembre, están todos invitados a asociarse a esa sim o a participar de la reunión que va a ser realmente el evento muy importante de malezas este año. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!